Apple ayer completó su jugada magistral poniendo a todos los bancos mundiales en jaque mate al ofrecer una cuenta de ahorro que te da un retorno en tu inversión, un retorno en el interés de un 4.15%, eso es 10 veces más que el promedio de cualquier banco aquí en los Estados Unidos. Y en este video les vamos a mostrar cómo activar esa cuenta de ahorros gracias a Antonio Beita que ayer a las 11 de la noche me dijo Marciano mira cómo es que lo tienes que activar, yo lo estaba tratando de hacer desde mi iPhone 13 Pro Max y el problema era que yo en el iPhone 13 Pro Max estoy en una versión beta y necesitaba actualizarla a la última versión beta que hay. Más adelante yo les voy a explicar pero cuando probé mi iPhone 14 Pro Max ahí sí me salió la opción, hay que seguir unos pasos y yo le agradezco a ese Marciano que siempre está activo y me pudo ayudar. Pero antes de ir con el tutorial recordarles que si usted no tiene iPhone, si usted no tiene el Apple Card, usted puede obtener ese porcentaje de retorno en una cuenta muy similar, no le llaman una cuenta de ahorro, pero en Webull están ofreciendo un 4.1% a los clientes viejos y a los clientes nuevos. Le están ofreciendo un 5.8% hasta el 30 de abril. En mi canal de finanzas yo hice un video hablando de eso, dando los ejemplos, demostrándole al final del día. Yo sé que Apple te da más confianza porque estamos hablando de la empresa número uno del mundo que no se te va a quedar con el dinero y no se ve que va a quebrar por ahora. Pero ambas al final del día, tanto Apple como Webull están ambas aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósito, lo que quiere decir que si Apple quiebra o Webull quiebra, esa aseguranza, es como tener una aseguranza de un carro, te va a devolver a ti el dinero que tú tengas ahí depositado hasta 250 mil dólares. Si tú tienes 500 mil dólares, ahí hay que ver, no, no te van a poder dar tanto, pero por eso es bueno. Yo personalmente mi plan es tener ambas cuentas, tanto la de Apple como la de Webull y también Robinhood. Yo creo que tiene la misma aseguranza y así yo tengo, puedo tener 250 mil dólares en una cuenta y 250 mil dólares en otra cuenta y estar más tranquilo. Te voy a dejar esos videos aquí de Webull, cómo funciona, cómo crearte una cuenta con más detalles, pero ahora vamos a disfrutar de la jugada magistral de Apple y cómo tú puedes activar la cuenta de ahorro. Obviamente ya tienes que tener el Apple Card. Antonio me decía dale a los tres puntitos de arriba, ve a Daily Cash y aquí no me sale la opción para activarlo, no me salía. Esto se debe a que yo estoy, aunque yo estoy en iOS 16.4, que ahí es donde está disponible, pero recuerden que yo estoy en una beta pública. So para esa beta todavía no está disponible, lo que tiene que hacer usted es actualizarse para cualquier beta. Si usted está en iOS 16, beta público debe de subir a iOS 16.5 o si usted está, por ejemplo, en el iPhone 14 Pro Max, yo estoy en iOS 16 Developer Veyra. Usted tiene que actualizar, porque me imagino que usted está en iOS 16 y usted asegúrese de actualizar, debe de salirle. Ok, aquí está. Usted va a ir a la aplicación de Wallet. Vamos a volver aquí atrás. Fíjense ahí lo que yo he comprado, lo que reconocen eso, van a saber lo que viene. Casi ya y también aquí de SpaceX, muchísimas cosas que vivimos comprando. Entonces usted le va a dar los tres puntitos de arriba, le va a dar donde dice Daily Cash. Ok, antes de mostrarle eso, miren aquí mi cuenta de Webull, que ya estoy ganando un interés. Ayer gané cinco centavos y está pagando un 4.10 por ciento de interés. Entonces volviendo aquí, ahí te va a salir. Vuelvo otra vez a mostrarle en la cuenta principal a los tres puntitos. Aquí arriba le vamos a dar a donde dice Daily Cash. Ok, y aquí te va a salir Apple Cash, lo que tú tienes disponible y configurar. Aquí te dice avicios sobre el idioma, algunas comunicaciones, comunicados de A Savings, incluyen términos y condiciones, la A, que sí o qué, que están en inglés. Ok, porque yo tengo el teléfono en español. Vamos a darle aquí a continuar y aquí me está diciendo gana hasta un 4.15 en tu Daily Cash. Abre una cuenta del banco y listo. Abrir una cuenta pa pa pa. Hoy es de 4.07. Dice que cambian con el tiempo, pero te está promocionando un 4.5. A ver cómo se va a ver eso. Le voy a dar a continuar y aquí me está pidiendo mi seguro social, que eso obviamente ustedes no pueden ver. Ok, aquí me dice a los términos y condiciones. Acéptalos. Ok, open your account. The IRS requires you to confirm the following. No, ok. Opening. Aquí me está abriendo la cuenta. Estoy abriendo una cuenta de banco. Súper fácil como lo hace Apple. Pero este es el procedimiento. Recuerden, para los que no tengan un iPhone o no puedan hacerlo así. Oh. Aquí está todo. ¿Y por qué se agregó al saldo ahora mismo? ¿Por qué solamente 179? A ver, yo puedo retirar, agregar dinero. Ahí están mi cuenta, 179. Entonces, yo tengo... No entiendo de dónde llegaron esos 179 dólares, pero ahí están y son míos. Agregar dinero y yo voy a poder... A ver, 499. ¿De dónde yo voy a agregar ese dinero? Ah, del Chase. Ok, pues ya yo lo tengo conectado con mi cuenta de Chase. Tu rendimiento actual empieza a tener un interés. Yo puedo venir aquí, pero qué raro. Detalles de la cuenta, documentos, detalles de la cuenta. Savings, agregar dinero, retirar. No sé de dónde aparecieron esos 179 dólares. No sé de dónde aparecieron esos 179 dólares. Yo pensaba que el dinero que tengo aquí en Cash se iba a pasar automáticamente. Transferir al banco, enviar dinero. Pero si yo lo quiero enviar... 499.88. Siguiente. Mija, aquí unas 7 dólares te cuesta. No, yo no voy a mandar eso para el banco. Ok, una no sé de dónde salieron esos 179 dólares. Y si yo quiero agregar dinero desde mi cuenta de banco, lo doy aquí, agregar dinero. Y yo puedo hacer esto. Mira, 20.000 dólares. Pum. De Chase directamente. Ah, necesito para esa cantidad de dinero, necesito agregar más información mía. Vamos a poner 5.000 dólares. Ok, aquí me está diciendo dos pasos para aceptar. Y listo. Ya yo le acabo de enviar 5.000 dólares. Listo. Y ya. El hueso. Ya yo voy a ganar esos 5.000 dólares. Tú tienes que sacar la calculadora aquí para saber cuánto vas a ganar. 5.179. Que no sé de dónde vienen esos 79. Por 4.15%. Esos son 214 dólares al año. Entre 12. 17 dólares al mes. Entre 30. 59 centavos diario. Porque son 5.000 dólares nada más. Y vamos a ver cómo se agregó su saldo. Así de fácil es. Ya tengo mi cuenta de savings de Apple. Y bueno, en unos días le damos un review. Un revisaduyo. Un revisaduyo, baby. Bueno, mi gente. Eso ha sido todo por este video. Recordarles que si usted no lo puede hacer con Apple. Una opción muy interesante también es hacerlo con Weeble. Y le voy a dejar eso aquí debajo. Pero ya eso es más en mi canal de finanzas. Para que usted aprenda cómo hacerlo. Y entienda todo esto. Que esto es tecnología. Lo que yo le acabo de mostrar. El tutorial y todo. Pero también se involucra mucho con las finanzas. Si el video ha gustado, como siempre. Un manito arriba. Marciano Tech. Cierra sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!